Cero y van seis. Otro buen resultado de millonarios en territorio antioqueño en el estadio Atanasio Girardot enfrentando a Atlético Nacional. Ya son seis partidos las últimas seis visitas de este equipo en el que no pierde. Contando el empate de hoy tiene cuatro igualdades ante Atlético Nacional en su casa y dos victorias para el conjunto embajador al que le va muy bien dirigido también por Alberto Gamero que en ese estadio ha conseguido durante toda su carrera resultados muy importantes. Hoy con la particularidad de tener un equipo alternativo los titulares están enfocados en Copa Libertadores todos los jugadores de campo que arrancaron enfrentando a Atlético Mineiro y muchos de ellos seguramente van a ser titulares en el partido de vuelta no estuvieron disponibles para el partido de hoy el único fue Álvaro Montero que terminó siendo la figura del encuentro responsable del cero en el arco de millonarios porque estuvo impasable y porque fue protagonista en aquellas acciones ya vamos a hablar un poquito del desarrollo del partido en las que Atlético Nacional justificó la superioridad sobre todo en el remate de los dos tiempos en el remate del primero en el remate del segundo sobre millonarios que arrancó muy bien el primero que arrancó muy bien el segundo y que incluso tuvo una la última del partido para traerse a la ciudad de Bogotá no uno sino tres arranque parejo primeros veinte minutos disputados pero me parece que en el arranque del juego el que logra desarrollar de alguna manera mejor su plan el que logra traducir el trabajo de la semana en el terreno de juego fue millonarios jugando o intentando jugar a lo mismo presión alta posesión elaboración es cierto que en ese primer tiempo no estuvo tan fino el equipo a la hora de entregar la pelota pero sí respecto a la determinación de ir al frente y desarrollar el plan de trabajo el arranque fue mejor para el conjunto de Alberto Gamero en ese primer tiempo bien Oscar Banegas en términos generales creo que tuvo una buena actuación el central de millonarios que muchas veces ha sido señalado que muchas veces ha sido criticado pero hoy asumió este tipo de partidos como tocan el defensor central del conjunto albiazul nacional en ese primer en ese primer tiempo apostando sobre todo al juego directo a espaldas de los centrales a espaldas de los laterales me parece que Andrés Murillo sobre todo en la primera parte sufrió con esa fórmula con la que ya Atlético Mineiro esta semana le había hecho daño al equipo embajador y cuando uno juega de esta manera recordaba yo hoy el partido de Arabia Saudí ante Argentina en el mundial porque es un masterclass de lo que se puede hacer si yo decido instalar mis centrales unos metros más arriba porque es el mensaje que quiero enviar y porque peleó un partido valiente porque quiero reducir ese espacio que hay entre mis líneas y decido parar los centrales más arriba hay que jugar con la intención del delantero también y jugar a el fuera de lugar a que el delantero queden fuera de lugar pero esto tiene que hacerse coordinado y todo el mundo dando el paso al frente al tiempo como sucedió en ese partido y creo que si esta es la determinación de millonarios de no modificar su plan en ningún estadio de tratar de jugar a lo mismo como lo demostró hoy sobre todo en la primera parte en el estadio Atanasio Girardot creo que ese es un tema a trabajar Tomás Ángel en ese primer tiempo la posibilidad más clara un remate que saca Montero que a partir de ahí ya se empieza a hacer figura hay otra de Román que pasó menos que Danovis Vanguero en esa primera mitad dándole mucho trabajo a paredes que no se vio bien con la pelota y que me parece que en el primer tiempo estuvo más en función de acompañar el desplazamiento del lateral rival para que no le hicieran el dos contra uno en banda a millonarios y fue la constante en esa primera mitad como fue constante también en ese primer tiempo centros flojos de Atlético Nacional llegar a línea de fondo pero no traducir eso en posibilidades reales por centros muy malos durante los primeros 45 minutos y la sensación al término de ese primer tiempo que es un equipo al que le falta constancia que tiene chispazos producto de los muy buenos nombres que tiene porque la nómina de Nacional más allá de que algunos lo quieran vender como uy no ya no es el mismo Nacional de antes y la pobre viejecita y todo Nacional tiene una nómina muy competitiva nombres que quizá en cualquier otro equipo del fútbol colombiano tendrían la posibilidad de ser titulares y todavía no durante pasajes muy largos del partido logra traducir eso en la superioridad ante su rival y la superioridad que me imagino también esperaban los hinchas de Atlético Nacional esta noche ante un equipo conformado en su gran mayoría por jugadores suplentes como lo estábamos mencionando el arranque del segundo tiempo es mejor para millonarios y el remate del segundo tiempo es mejor para Atlético Nacional en ese arranque entra guerra por paredes un cambio coherente por lo que veníamos mencionando de cómo sufrió paredes esa primera mitad arranca mejor el equipo de gamero fundamental en ese rato Arevalo cayendo por dentro asisten una muy bien a Uribe y cuando él era el que se mostraba y como el como el gestor de contenidos como el activador de circuitos en millonarios empezaron a pasar cosas importantes en el equipo albiazul viene la lesión de Cliver Moreno ojalá no sea grave es un jugador que ha luchado mucho con su recuperación que tuvo una lesión grave una recuperación muy larga y aún así ha hecho un esfuerzo grande por pelear titularidad se va muy molesto muy contrariado muy angustiado Cliver Moreno ojalá vuelvo y lo digo que no sea grave lo de la lesión del mediocampista de primera línea del conjunto embajador en el remate del partido quizá los últimos 15 minutos Nacional se va encima recuesta millonarios hay un remate de Gentil desde afuera y responde muy bien Montero cuando Dorlan Pavón ya en el remate del juego vuelve a carril central empieza otra vez a crecer Atlético Nacional y sin tener quizá la claridad a la profundidad de otras épocas de Atlético Nacional casi que a las malas empujando al como sea termina inquietando la portería de Álvaro Montero que en esos minutos finales sumándole a lo que habíamos mencionado el primer tiempo a ese remate de Gentil saca varias y cada vez que la pelota va por arriba y tiene que salir a cortar lo hace con mucha seguridad y termina resolviendo incluso en una que iba a ser autogol se lanza para evitar que la pelota cruce la línea de meta en esa jugada reclamada por los jugadores de Atlético Nacional y revisada por por el VAR porque la reanudación se demora un poquito hay dos manos evidentemente la pelota le pega en la mano a los jugadores de millonarios pero no toda mano es penal y me parece que es correcta la determinación del árbitro porque no son manos que estén ampliando el volumen del cuerpo generando una ocupación adicional como dice el reglamento y la pelota les pega en la mano pero no existe ese movimiento adicional que amplía el volumen del cuerpo que es lo que puede sancionarse en este tipo de situaciones al final como mencionaba una última de millonarios saliendo de ese asedio Atlético Nacional gestionando muy bien la transición y casi sacada de la raya por el conjunto verdolaga me parece que más allá del resultado y de esta buena racha que se estira para millonarios en términos de resultados en Medellín el hincha de millonarios seguramente está tranquilo con lo que muestra su segundo equipo que le ganó muy bien al Cali hace ocho días la semana anterior y ahora pues ratifica eso con un punto muy importante muy importante en una plaza tan brava como el estadio Atanasio Girardot y el hincha Atlético Nacional me parece que podría estar preocupado la sensación que yo tengo es que Nacional tiene ratos de buen fútbol tiene chispazos sobre todo por las individualidades por el peso específico de su nombre de sus nombres pero que haya una gran evolución desde que llegó Pablo Autori desde el campeonato anterior y en estas primeras fechas que tenemos no por la cosecha de puntos porque Nacional no sufre hoy por puntos tiene 13 puntos está muy cerca de la parte alta de la tabla pero por fútbol por juego me parece que no hay evolución o no no la suficiente como para decir esta nómina debería jugar de esta manera igual los leo a los hinchas de millonarios y a los hinchas de Atlético Nacional a ver si coinciden con esta lectura ustedes saben que siempre dedicamos unos minutos para compartir con ustedes ahí en la cajita de comentarios chao gracias abrazo grande para todos gracias a todos los niños Gracias.